de gas, la onda expansiva, calcinados, ¿qué fue lo que pasó? Y lo digo con respeto, lo que queremos es hacer algo profesional, muy objetivo y responsable para que ustedes tengan la información de un especialista, de un experto que es el doctor Víctor Gutiérrez. Doctor, buenas noches, gusta saludarlo. Buenas noches, César, y pues muchas gracias por la llamada de un tema trágico el día de ayer de seis infantes y un adulto mayor. Doctor, y bueno, algunas de las preguntas que por la tarde me haces el favor de preguntarme en la inquietud del público, es saber por qué se tarda en investigación forense, y es que mira, debe ser muy cuidadosa la investigación de tanto de un perito en antropología, de un perito en incendios explosivos, ¿por qué? Porque se dice que los cuerpos fueron calcinados, primero se debe determinar por el servicio médico forense, por el especialista, si su muerte de los menores y del adulto mayor fue antemortem o posmortem, es decir, si cuando se calcinaron estaban vivos o estaban muertos. ¿Se puede determinar eso? Claro que sí. La gente que muere por las quemaduras, por esto que es una deshidratación súbita, tisular, una deshidratación instantánea por el fuego, cuando la persona está viva, todo el cuerpo se contrae y se muestra lo que se conoce como el síndrome del boxeador, es decir, la gente queda en una posición encorvada y como si estuviera boxeando. ¿Por qué? Porque el cuerpo tuvo esa deshidratación. Cuando los cuerpos aparecen rígidos es que las personas ya estaban muertas. La pregunta es, ¿por qué estos cuerpos que se encontraron? No sabemos muy bien, no he visto las imágenes, por supuesto, pero son hipótesis. Preguntaban sobre el peso de estas personas. Y es que, fíjate, para que una persona se pueda calcinar, tienen que generarse de 760 grados centígrados a 1,150 grados centígrados. Hay que determinar si están parcial o totalmente quemados o partes carbonizadas. Un cuerpo, solamente para que se carbonizara, se tuvo que generar esa temperatura. Vuelvo a repetir, de 760 a 1,150 grados centígrados. Creo yo, una de las hipótesis que tengo, que posiblemente hubo una fuga de gas. El gas, en realidad, es inoloro, pero le ponen pergantanos para que tenga ese olor que es molesto, para que te percates que hay una fuga. Si no, uno muere por dióxido de carbono, que posiblemente, a lo mejor había esta pequeña fuga y empezaron a morir por este dióxido de carbono. Hay una ausencia de oxígeno y la persona empieza a entrar con un aletergamiento, con mucho sueño, y es una muerte dulce, entre comillas, porque no siente, simplemente te da un sueño muy pesado y pues muere. Y la acumulación que se hizo de gas, con prender un poco, se genera la chispa que puede explotar. Pero, por lo regular, la gente que vive en alta pobreza, pues no tiene construcciones muy idóneas. Entonces, es muy fácil que haya demasiadas entradas de oxígeno y la gente no muere intoxicada. Porque si una de las personas, o algunos testigos mencionan que se oyó una explosión, entonces se supone que era un lugar muy cerrado y que se generó la chispa para que explotaran. No sabemos si los cuerpos se encontraron acumulados en un solo lugar o si con la explosión tuvo que haber pues varias partes de los cuerpos salen disparados, o sea, partes del cuerpo, aunque suene muy difícil escuchar esta ilustración, brazos, piernas, cabezas, salen por todos lados por la explosión. Entonces, es muy importante que el servicio médico forense se va a tardar porque tienen que abrir los cuerpos, determinar si los pulmones estaban saturados por este monóxido de carbono o las personas ya estaban muertas, César. Y después vino el incendio y por consecuencia la explosión. Entonces, hay que determinar si estas personas no fueron envenenadas o tuvieron otro tipo de muerte y muchos, por esta conciencia criminológica que ya existe, es una forma de disfrazar que murieron por la explosión. No sabemos, vuelvo a repetir, por eso la importancia de ver si fue antemorten o postmorten su muerte de ellos, antes de la explosión o después de la explosión, César. A ver, doctor, no quiero alimentar el morbo ni nada de eso, pero la gente que preguntaba en las redes, doctor, o sea, entiendo que para la investigación es importante, ¿no? Por esa parte que usted platica, pero si murieron por la onda expansiva, por el gas o después, pues digamos que no tiene tanta importancia por la gente, doctor, pero en el ámbito de lo que usted se dedica, sí sería importante determinar qué fue exactamente lo que pasó. Claro que sí, César, y tiene que ver un antropólogo forense, un odontólogo forense, porque los cuerpos solamente por la dentadura, las piezas dentarias, uno puede determinar la edad de las víctimas y no hay otra forma de identificación que es lo primero que se tiene que hacer. Siempre hay esa posibilidad porque, vuelvo a reiterarte, para que un diente se queme aún siendo de 760 a 1150 grados centígrados, los dientes no se calcinan. Entonces, aquí, digo, hay varias hipótesis que se pueden desprender. Para mí es importante saber porque ya lo habíamos visto que allá por... Periván, creo que sí por allá, habíamos visto que había una persona que se fue al mercado y supuestamente dejó a los niños, pero nuestra pregunta era cómo estaban en un solo lugar. Cuando alguien se está quemando la desesperación, la gente grita y corre porque se está quemando. Cuando no se escuchan llantos ni gritos, quiere decir que estas personas ya estaban muertas y muchas veces se trata de disimular que murieron por la explosión. Por eso te digo, es muy importante ver la forma en que desaparecen. Los cuerpos tuvieron que aparecer y murieron por el efecto del fuego en esta posición del síndrome del boxeador. César, espero que los niños no hayan muerto antes con a veces pactos de suicidio que se llama felicidio altruista que ya hemos hablado, que a veces los padres, al no tener cómo mantener a los hijos dentro de una depresión, sabemos que viene el 10 de mayo, se da muchos eventos en que las madres se sienten que no han cumplido su papel como madres o que nadie las ve, que nadie se encarga de ellas y entonces se llevan los niños por delante para que, entre comillas, no sufran. Entonces, hay varias cosas que se están conjugando, que se aproximaba el 10 de mayo, si los cuerpos estaban por diferentes partes, si estaban acumulados en un solo lugar, el tipo de construcción. Si tú ves, este terreno prácticamente no se ven paredes levantadas. Quiere decir que había formas de que el gas pudiera salir. Es una zona devastada, como si hubiera caído una bomba, César. Sí, sí, sí. Entonces, es inexplicable cómo hubo esta acumulación de gas. Vuelvo a repetir, posiblemente, ya estaban muertas las personas por estas emanaciones del gas, por el bióximo de carbono, entonces viene la explosión y pues prácticamente no sufrieron. Ve las láminas, César. Es una construcción que no puede contener tanta presión del gas para la forma en que se hizo, César. Que ver si hubo algún tipo de acelerador, gasolina, petróleo, para que se haya iniciado el foco del incendio, César. Oiga, doctor. A ver, le pregunto con todo respeto a la audiencia que nos escucha. Hago unas preguntas de manera objetiva porque nos saltan muchas dudas, ¿no?, como personas. Doctor, ¿cómo los peritos de la fiscalía encuentran los cuerpos en esas condiciones? ¿Qué tan fácil o tan difícil es? Y se lo pregunto porque ya ve que en las redes todo el mundo se siente experto y alguien decía ¿y cómo los localizan? ¿Cómo se logra eso? Explíqueme, por favor. Sí, mira, vuelvo a repetir, si hubo una explosión y estaban cerca de donde fue el foco, van a ver pedazos del cuerpo. Entonces, lo que no se puede quemar, que te digo, y repito, es importante ver esta temperatura que hay una conversión de Fahrenheit y a centígrados de 1150, entonces, se van a encontrar huesos, cuerpos parciales totalmente quemados y se quemaron totalmente y carbonizados que yo lo dudo mucho. Se van a encontrar pues todas las partes óseas, cráneos, brazos, tibias, entonces con esto se puede determinar con un antropólogo forense, la edad y el sexo, el sexo de las víctimas. Es muy difícil, César, para los hornos crematorios de cuántas horas, tres horas más o menos según el cuerpo que tarda en que se calcienen y aún así todavía trituran esos huesos, entonces no se queman los cuerpos. Doctor, ¿me escucha, doctor? ¿me escucha, Víctor? Ahí perdimos la comunicación con usted, a ver si se mueve un poquito, querido amigo, para recuperar esa parte final que no fue audible. ¿Me escucha, doctor? A ver, ¿me escucha bien ahí? Ahí, ahí está perfecto, doctor. Esta parte última, si no la repites, si está nada mal, por favor. Vuelvo a repetir, César, el cuerpo se quema, vamos a decir, la carne, la grasa es un acelerante, empieza una ebullición como el chicharrón, aunque suene sea la ilustración, pero para quemarse los huesos es muy, muy difícil. Si en un horno crematorio se elevan más de los mil mil ciento cincuenta grados centígrados o los Fahrenheit que son como setecientos cincuenta, es muy difícil que los huesos se quemen, entonces es fácil encontrando los huesos saber la edad y el sexo de la persona que pereció y también con un perito en criminalística de campo se puede determinar si las personas corrieron, se desplazaron y ver la fuente si fue una cuestión eléctrica, pero yo veo ahí el escenario, vuelvo a reiterar, no era una vivienda con paredes de ladrillo, ni de robo, de nada. La construcción que está al lado ni siquiera se quema, entonces era una, prácticamente quiero pensar una especie de choza, ¿cómo acumulas tanto gas para que haya una explosión? De acuerdo. En el caso que haya sido un tanque se debe encontrar el cilindro con el boquete de la explosión, ya hemos visto eventos como lo hubo allá como hace tres o cuatro meses ahí por la CEP que explotó el tanque de gas de la persona que estaba haciendo el chicharrón y ve la persona no se calcina, queda parcialmente quemado por estas temperaturas por los cuerpos digamos se cocen por dentro entonces vuelvo a decir yo los cuerpos se encontraron total o parcialmente quemados y si hubo calcinación quiere decir que estas personas posiblemente ya estaban muertas y después de vino el fuego y la posible explosión que no pudo ser pues muy muy severa de el terreno son láminas ni siquiera es concreto para que haya contenido ese gas y alguien prendiera el foco entonces creo pensar hubo ahí una muerte primero por dióxido de carbono y es fácil que lo determine el servicio médico forense vuelvo a decir porque se revisan los pulmones y los fragmentos de los cuerpos que hayan quedado dispersados pero no totalmente por todas partes sino fue una una bomba oiga doctor lo importante de platicar con usted es que es un fregonazo y se lo digo con respeto escuchándolo pues incluso la casa que está al lado por la onda expansiva pues debería tener los vidrios hasta quebrados ¿no doctor? y si vemos las imágenes conforme usted nos fue narrando pues la onda expansiva que tuvo que haber sido brutal como se dice pues hubiera quemado hubiera destruido vidrios o incluso la pared de al lado hubiera sufrido algún tipo de daño y nada más se ve pues nada más se ve que está quemada pero no tiene ningún tipo de fractura o algo que nos indique que hay hubo un estallido ahí está la imagen miren está ahumada hay un ajo César o sea de todo esta cuestión de del fuego pues no no era lo suficientemente ahí está un colchón se ven los alambres del colchón que por el incendio se pierden pero las personas no se van a calcinar habiendo estado vivas porque corren se desplazan imagínate el dolor si murieron por el dióxido de carbono bueno digo es una muerte dulce porque nada más les da sueño ya no sienten el dolor entonces creo que esa parte a lo mejor la fiscalía si nos puede adelantar si hubo el síndrome del boxeador quiere decir que si murieron por las consecuencias del fuego que se generó si los cuerpos estaban rígidos las personas ya estaban muertes muertas y después de vino este fatal accidente entre comillas queremos pensar que haya sido un accidente o que alguien haya provocado o que hayan muerto por algún tipo de pacto de suicidio vuelvo a decir el 10 de mayo es cuando más incrementan los suicidios por parte de los hijos de familiares y como decías como puedo yo ir luego luego como familiar a ver si el terreno me toca o no me toca a mí eso me llama mucho a sospechar de tantas cosas en lugar que estés dolido y preocupado por las gentes que murieron se preocupe más a ver a quién se le va a quedar ese terreno César es doctor usted una persona que nos hace pensar aquí estoy con mis compañeros en la cabina todo el mundo opinando pues es que es verdad todo lo que narra usted si hubiera sido en otras características pues se puede entender la acumulación del gas pero al haber sido una choza con todo respeto lo digo que estaba construida con lámina y cartón pues yo creo que sí tiene que investigarse muy bien qué fue lo que pasó aquí doctor entendiendo sus palabras aquí hay cosas que en la lógica o usted que es experto no checan ¿verdad? es que mire César si alguien se está quemando el cuerpo genera tanta adrenalina que se avientan contra las paredes y salen César quemándose pero la gente sale entonces si desapareció prácticamente la casa pues fácil se podían aventar gritar golpear las paredes y decir que algo se está quemando César entonces yo supongo que ya estaban muertas las personas hubo esta fuga del gas mueren y por eso ya cualquier cosa cualquier fuente pudo ser de un cable de que hayan prendido la luz a alguien cuando se sentía ya desvanecido y sobreviene esta parte pero pues no quedó una sola pared de que estaba hecho o sea una gente pudo salir por lo menos y es muy sospechoso que hayan muerto todos los habitantes de ese lugar y en esas horas de la mañana posiblemente ya estaban muertos vuelvo a repetir es temprano siguen durmiendo y por eso pues nadie nadie quedó con vida César Doctor le agradezco infinitamente esta colaboración tenemos un número muy importante incluso de personas viéndonos a través de la red de sus seres se lo voy a compartir porque es un logro que hacemos con gente como usted que nos da un punto de vista ojalá que todo lo que usan arroz sirva para que la autoridad ponga cartas en el asunto y ojalá también pues la gente despierte su interés porque por escuchándolo aquí hay cosas que no cuadran y que es importante que se sepa exactamente qué fue lo que pasó caiga quien caiga y hasta las últimas consecuencias si César yo simplemente lo que veo que no haya una sola pared ahí era una construcción entonces hecha de palos y de láminas entonces dime que esa no la puedas tirar hay unas piedras que sirven ahí de especie de para detener como lo que estaba hecho la la vivienda entonces no era para que murieran vuelvo a repetir creo pensar que hubo una fuga de gas murieron las personas por esta emanación por dióxido de carbono sobreviene por cualquier chispa vuelvo a decir con una luz que se prenda pues ya ya hay acumulación de gas pero por la tipo de construcción no puedes acumular tanto César no puedes acumular que ver con los peritos de bomberos si está el cilindro de gas y ver cómo fue que explotó el cilindro en dado caso o si hubo un acelerador vuelvo a repetir si tenían algunos bidones con gasolina ahí y por eso pues fue el fuego muy muy extremo César muy sospechoso todo eso pero espero que la fiscalía aquí nos responda espero que cuenten con peritos en antropología forense en incendios y explosivos y por supuesto odontología forense no tanto el médico forense aquí se requiere para la identificación los cuerpos de un odontólogo forense que por cierto el día 12 el sábado vamos a tener a un perito que tenemos de la India y con nuestros peritos del colegio federal de peritos en una sesión de conferencias a nivel global con de Emiratos Árabes que formamos parte César felicidades doctor gracias por atendernos nos ha dejado un gran conocimiento y al público con ganas de más pero le quiero agradecer y de ser necesario lo comprometo para que mañana podamos seguir platicando del tema estimado doctor será un placer buenas noches buenas noches el doctor Víctor Gutiérrez Olivares síganlo en sus redes sociales es el experto y había muchísima gente conectada esa noche el tema da para más vamos a ir a la pausa y regresamos aquí su opinión es muy importante